La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Mujeres Que una aldea no cantaba Y si viniera conmigo Que todo pudiera ser Ante Dios y ante el altar Padre a la mía mujer Al morir Vino a moler Al arrullo del agua Y estallé la canción Mujeres Que una aldea no cantaba Y estallé la canción Señores Que una ascuria no cantaba La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia